Jurarte que no te fallé, pero para que si ya todo acabó Hoy me pongo triste solo de pensar lo felices que fuimos Y aunque ya no estés aquí, no estés aquí, no estés aquí Quiero borrar mi memoria porque en mi memoria aún no te perdí Y si no me amas a mí, ya hay otra que te hace feliz Espero que esa persona sepa sacar todo La Modelo Le compré unos pantinos y no pa' que amorele Un perfumeón, ay, que rico vele La Inolvidable La Rebata, cuando te vuelva a ver, que voy a amarrarle a la cama La Enamorada La Que No Se Casa La Que No Se Casa Y aunque me tiren al ramo ¿Quién es la que siempre está soltera? Las solteras están o que donde tan que se reportan ¿Quién es más inteligente? Ay, demasiado inteligente como Einstein ¿Quién es la más enamoradiza? Oye, niña, te digo una cosita y es que se te ve linda y quiero conocerte ¿Quién es la más alcohólico? Yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Para mí que el doctor estaba bebiendo el día que yo nací Yo solo quiero darte un beso y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada ¿Acazame más esa? No, no hay más ¿Cómo que no hay más? ¿Qué son pelotudos, eh? Te comiste todo vos ¿Y qué me vas a decir lo que tengo que comer? Le digo a las chicas que preparan más Bueno, espero Sí, sí Sal ¿Qué tipo de sal es eso? Sal común Sal común hace más, la concha de tu madre Sal marina quiero, la concha de tu madre La concha de tu madre, quiero sal marina ¿Qué te pasa? La concha de tu madre La concha de tu madre Pelotudo, ¿para qué hacer reuniones si no te des sal? Sal marina, te pedí Vení, vení, la concha que me mirá Pelotudo, vení La puta que te parió Vení, parate de mano, no me mire acá Vení, la puta que te parió Te corto Gil, vení, vení, que te corto Gil de caucho, me está fuerte de respeto Vení, vení, que estoy más loco que vos ¿Qué querés? ¿Querés que te la pongas? ¿Eh? Vení ¿Eh? ¿Qué es eso? I want to feel like it's running on me, ok Buenas tardes, mi nombre es Wendy Voy a ser su pecera, ando de mal humor ¿Qué va a querer? ¿Qué tienen de entrada? La puerta ¿Y usted qué va a querer? Aquí no hay nada bueno Me toca más mierda ¿Y usted? ¿Va a querer algo? Nada Ya sabía yo Leap La idea ¿Por qué? ¿Quién es la que olvida más rápido? ¿Quién es la más celosa? ¿Quién es más difícil de enamorar? Los que dicen que solo son amigos ¿Quién es la más cute? ¿Quién es la que tiene más flow? ¿Quién es la más sexy? ¿Quién es la que más sabe bailar? ¿Quién es la que enamora más rápido? ¿Quién es la que nunca suplica? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!